La región de Magallanes está enfrentando una ola polar, situación que ha llevado las autoridades a decretar estado de emergencia por los efectos en conectividad. Ante esta contingencia, el Consejo Regional de Magallanes del Colegio Médico Veterinario de Chile, Colmevet, entregó una serie de recomendaciones para cuidar a las mascotas de las bajas temperaturas que se están presentando. Como ustedes saben, las mascotas sufren un poco más del frío que las personas, por lo que hay ciertas recomendaciones, como por ejemplo, si sacamos a nuestras mascotas, poder abrigarlas con una chaqueta, una capita, etc., para hacer su rutina de paseo, pero luego retirar estas capas para que no guarden humedad. Es muy importante hacer esta acotación, ya que en algunas ocasiones los perritos quedan con estas chaquetas y guardan humedad y posteriormente tenemos otras enfermedades. También en el caso de los gatos tenemos que incentivar el consumo de agua, debido a que con las bajas temperaturas ellos consumen menos agua y esto lo podemos hacer brindando snack o alimentos húmedos para así incentivar el consumo, también colocando a disposición de nuestros gatos fuentes de agua. En el caso de los gatitos a ellos les gusta estar en lugares muy temperados y es por ello que hay que tener cuidado de que no se acerquen mucho a los calentadores o a las estufas debido a que pueden generar, tener quemaduras y ocasionar otros problemas. En el caso de las mascotas que están en la intemperie, es primordial revisar diariamente que el agua no esté congelada y que esté apta para su consumo, como también que ellos cuenten con algún techo o alguna casa para recuadarse del frío. Sobre todo poder aislarla, lo ideal es colocar estas casas sobre un palet para que no estén en contacto directo con el piso y si es posible aislar las paredes de la casa para que no le lleguen corrientes de frío. Ya sabe, adopte estas medidas recomendadas por el Colegio Médico Veterinario para que su mascota no sufra con estas bajas temperaturas y pase un buen invierno. Con Lebet Magallanes también recuerda mantener el calendario de vacunaciones de las mascotas al día a fin de prevenir enfermedades virales respiratorias y consultar frente a cualquier duda.